Hoy los ingenieros agrónomos tienen un rol más que destacado en la sociedad y es por eso y en referencia al Día del Ingeniero Agrónomo que escuchamos la palabra del ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, el ingeniero agrónomo en la actualidad la verdad que ha cambiado mucho su actividad con respecto a los orígenes allá hace 50 años atrás una actividad que está muy observada por la comunidad tiene una implicancia en cuanto a la producción de alimentos en calidad, en cantidad para abastecer a todo el mundo en cuanto a alimentación que nuestra profesión sí está atravesando por un replanteo una discusión de cuál es el rol que debe cumplir hoy el ingeniero agrónomo en cuanto al desarrollo de actividad si bien siempre fue preservando y tratando de preservar todo lo que es el medio ambiente los recursos naturales hoy en día debemos replantearnos, como les digo, algunas actividades para poder llevar adelante eso y que la comunidad sobre todo entienda y se sienta segura de que lo que se está haciendo no está afectándolo no solo a ellos sino al resto de seres La Facultad tiene un objetivo que se viene trazando y que lo viene cumpliendo, que es el de vincularse mucho más al sector que nos rodea y que tiene vinculación con nosotros no solo el productivo sino el social y en ese marco todas estas actividades que nosotros realizamos actividades de tanto sea una jornada, un evento o como les digo, participar de un congreso o ir a otro evento de otra entidad en realidad nos da una presencia institucional y hace que los egresados vuelvan a nuestra casa de estudio y que en realidad podemos interactuar entre el profesional que hemos formado en algún momento de estos 50 años de nuestra facultad y que pueden venir ellos a hacer algún aporte o bien pueden venir a buscar actualización y conocimiento entonces creo que esa sinergia que hemos podido lograr en este año y que pensamos seguir aumentándola en lo sucesivo creo que ha sido muy productivo tanto para la institución sí, eso no me cabe duda pero entiendo que para el egresado también además de haber observado una apertura institucional en donde ellos mismos se están acercando a querer colaborar, a querer sumarse a esta facultad que forma muchísimos profesionales y que bueno, que también estamos trabajando en el estudio de las modificaciones de algunas partes de la currícula incorporación de algunos temas como el tema de la responsabilidad social profesional el tema de la legislación bueno, son cosas que digo esto que ha ido cambiando los nuevos paradigmas de nuestra profesión bueno, amerita que vayamos tratando de adecuar esos conocimientos y de ahí creo que es importante la experiencia del egresado que vuelva a esta casa a traer después de varios años de ejercicio su aporte y su, como digo, su aporte para poder mejorar la enseñanza de los futuros profesionales vamos a participar con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba en donde el 6 y 7 nos vamos a congregar en el predio feriar en un congreso que es el octavo congreso provincial de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba y está planteado tres ejes temáticos que son producción, profesión y sustentabilidad profesión, por lo que acabo de decir en cómo desarrollar esta profesión incluso está en estudio y nuestra participación un poco va a estar apuntada en eso está en estudio por el Consejo Interuniversitario Nacional las incumbencias profesionales y el alcance de los títulos debido a que, bueno que se han ido incorporando nuevas carreras similares que por ahí se están solapando las funciones o las atribuciones o precisamente las incumbencias que tiene cada profesión muchas de ellas son actividades o carreras de riesgo incluidas en el artículo 43 del Ministerio entonces, bueno hay toda una discusión un debate sobre estas nuevas incumbencias que serían solo las de riesgo que hay que observar que si bien las teníamos bueno, algunas son compartidas con otras profesiones y eso está trayendo alguna preocupación a los colegios profesionales en cuanto a que eso si puede o no afectar luego al desarrollo del ejercicio profesional en sí desde el punto de vista de la producción bueno, va a haber talleres y disertaciones con respecto a los sistemas productivos actuales los desafíos los nuevos desafíos las nuevas alternativas de producción que se pueden plantear o sea que eso la verdad que va a ser también interesante y luego una parte de sustentabilidad donde vamos a hablar precisamente de esos sistemas relacionados a la sustentabilidad de los sistemas analizar hasta la fecha el grado de cada sistema o cada tipo de producción si está cumpliendo o no o si se ha podido cumplir o no con esto de preservar el recurso suelo preservar el recurso natural fundamentalmente y por nuestra parte la facultad en su tradicional festejo anual donde conmemoramos siempre el día del ingeniero agrónomo y médico veterinario casualmente que se conmemora el 6 de agosto de cada año pensamos y tenemos ya organizado para el día 7 en nuestras instalaciones del campo de escuela de la facultad de agronomía en camino capítulo de los remedios a las 13 horas para agasajar a los ingenieros agrónomos y médicos veterinarios y bueno y todas aquellas empresas instituciones entidades medios de comunicación que han estado colaborando con esta facultad en este año de gestión que llevamos adelante desde que yo asumí así que los esperamos a todos para poder compartir un grato momento allí en las instalaciones del campo de escuela